es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valladupar el canal de nuestra gente con un plantón a las afueras del icbf de valladupar madres comunitarias exigen el aumento para la minuta de los niños además de la pensión laboral que muchas ya se ganaron peleando y exigiendo el mejoramiento de los alimentos de los niños y niñas de colombia de todos los departamentos tenemos una alimentación precaria de 4.600 pesos para tres raciones más dos frutas esos niños quedan con hambre quien nos acaba de aportar los alimentos nosotras mismas con nuestro sueldo para que para que esos niños no se desnutran porque cuando vienen las entidades de bienestar familiar siempre están que éste está fallo de peso que éste está desnutrido pero la canasta que nos están dando en sí tiene la desnutrición en sí accidente accidente después de casacará señores agentes para que envíen una ambulancia urgente señora gente un motociclista murió tras impactar con la parte trasera de un tracto camión en la vía que del corregimiento casacará conduce a codasi se trata de eduardo carlos martos arenas de 42 años quien falleció en el lugar del siniestro tras el fuerte impacto fuentes internacional school es la primera institución educativa bilingüe que abre sus puertas en el municipio de la paz porque como pacífico quise sembrar ese grano de arena como pacífico quise implementar ese sueño esa visión entonces no es solamente decir quiero que llegues a bogotá o quiero que llegues a eeuu quiero que aprendas inglés pero que tú no aporta nada y si tú tienes los medios o la o la oportunidad de aportar es aportar de realidad estamos desde párvulos hasta quinto de primaria obviamente ya tenemos aprobada licencia hasta 11 pero como somos un semillero de pers para formar bilingües no podemos recibir en este momento más de quinto de primaria queremos ir formándolos permanentemente y con prudencia volqueteros protestan en la alcaldía de la cagua de brigo en las obras que vamos directamente nos dicen los contratistas que esto va direccionado a la alcaldía para el señor julio chova nada más que no tiene derecho a meter más nadie a ninguna empresa más ninguna cooperativa entonces nos sacan de una vez aquí como tres obras no nos da participación pues necesitamos la señorita agregida según es la que mandan las obras aquí consternación en chiriguaná cesar por el asesinato de un adulto mayor que fue hallado semidesnudo y maniatado al interior de su vivienda el alcalde iván camaño ofreció hasta 10 millones de pesos por la captura de los homicidas la víctima de este crimen fue identificado como juan bautista días reales de 78 años quien según la policía presenta golpes con objeto contundente en la cabeza y diferentes partes del cuerpo situación que nos conllevó hacer un consejo de seguridad de carácter extraordinario con el fin de determinar analizar todos los móviles que llevaron al asesinato pero también para ofrecer y aprobar hasta 10 millones de pesos a la ciudadanía a aquellas personas que nos informen y nos den con la captura de estos maleantes de estos perversos van a parar a la cárcel te lo aseguro chiriguaná la junta directiva de endupar eligió al nuevo gerente encargado de la entidad se trata de eduardo gómez ramos quien es administrador en comercio internacional y cuenta con más de ocho años de experiencia en el sector público y privado tras permanecer por más de 15 días luchando por su vida en un centro médico de valledupar falleció jose fernando arenas posada quien había sufrido un accidente de tránsito el pasado 22 de enero en carreteras del municipio de la jagua de virico el hoy fallecido se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol a puños y patadas cogieron a una joven de aproximadamente 20 años en un establecimiento público al norte de valledupar este hecho de intolerancia ocurrió la madrugada de este domingo víctor isaías garcía ortega fue asesinado a tiros en el patio de una vivienda en el barrio simón bolívar del municipio de astrea cesar el hecho sangriento ocurrió cuando la víctima llegaba a visitar a una tía las autoridades se encuentran investigando el crimen el centro comercial mayales plaza donó más de seis millones de pesos para la lucha contra el cáncer para nosotros es importante compartir y seguir trabajando de la mano con la liga contra el cáncer cesárea este es un cheque que entrega mayales plaza un aporte para abrir la urna 6 millones 780 mil pesos no de verdad muchísimas gracias a ustedes muchas gracias mayales desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias con un plantón a las afueras del icbf de valledupar madres comunitarias exigen el aumento para la minuta de los niños además de la pensión laboral que muchas ya se ganaron asociación hogares comunitarios divinos niños somos madres comunitarias primero se empezó estos programas empezaron de casa con unos bonos que se le daba que le daban a la madre comunitaria poco a poco con los cambios de gobierno fueron alzando los sueldos hasta que llegamos a un salario digno que estamos hoy aquí en esta plaza aquí en frente de los estatutos de bienestar peleando y exigiendo el mejoramiento de los alimentos de los niños y niñas de colombia de todos los departamentos tenemos una alimentación precaria de 4 mil 600 pesos para tres raciones más dos frutas esos niños quedan con hambre quien nos acaba de aportar los alimentos nosotras mismas con nuestro sueldo para que para que esos niños no se desnutran porque cuando vienen las entidades de bienestar familiar siempre están que este está fallo de peso que este está desnutrido pero la canasta que nos están dando en sí tiene la desnutrición en sí por otro lado estamos también peleando el sistema de las madres que están mayores más enfermas con sillas de ruedas cansadas de trabajarle al al estado porque no pueden ser dignas de un de una pensión en casa quien dijo que no se podía si hemos luchado año con año trabajado con una niñez tenemos profesionales tenemos médicos doctores abogados que pasa que esas madres ya necesitan un apoyo del gobierno un un subsidio de un 95% fue dicho que lo aprueben con escrito no solamente con palabras también tenemos la necesidad que a nosotras nos dan un 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 complemento para cada hogar hace siete años nos lo dieron estamos trabajando dotación no tenemos dotación todo se nos ha acabado como trabajamos con esfuerzo pidiendo la vez a los papitos pasando las penas con los papitos que nos ayuden para complementar gastos dentro del hogar tenemos tenemos también una necesidad cuál es ahora nos dice que nosotras tenemos que firmar un documento donde dice que nosotras prestamos el sitio de trabajo para los hogares de bienestar que nos expliquen el por qué es así y por qué no nos dan un sueldo para esa pieza o ese espacio que se utiliza en los niños también tenemos unas madres acá transitadas sin contratación fueron nuestras madres madres comunitarias en casa fueron por ejemplo no pásase para allá y ahí le va bien como a veces sin su sin su consentimiento fueron madres trasladadas ahora en día son madres que hoy en día no tienen un contrato empiezan a trabajar desde abril ya para qué y los cuatro meses quién le da la alimentación a esta madre quién las ayuda a ella para el estudio de su casa no dicen que tenemos derecho al trabajo porque no nos están quitando un motociclista murió tras impactar con la parte trasera de un tracto camión en la vía que del corregimiento Casacara conduce a Codasi la víctima fatal fue identificada como Eduardo Carlos Martos Arenas de 42 años quien murió de manera instantánea luego de chocar contra el vehículo de carga pesada que se encontraba varado en la vía que comunica al corregimiento de Llerasca con Codasi de acuerdo al reporte emitido por la oficina de comunicaciones estratégica de la policía del Cesar el tracto camión se encontraba estacionado en dicho tramo y contaba con la respectiva señalización pese a esto el motociclista no se percató de la situación y cuando se percató de la presencia del vehículo fue muy tarde y no pudo desviarse e impactó contra el automotor agentes de la policía de tránsito y transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña ya ya la avisa la policía buenos días ahí entre el kilómetro 7,7 y 7,8 entre Llerasca y Codasi hay una mula parqueada se encontraba se encuentra varada de un motociclista iba en el mismo sentido de la mula que estaba varada y chocó con la mula y nada me enseñaron un suceso ahí yo pasé a mediodía y estaba allí accidente, accidente después de Casacarada señores agentes para que envíen una ambulancia urgente señores agentes después de Casacarada dos kilómetros después de Casacarada un accidente una moto se metió atrás en una mula tras permanecer por más de 15 días luchando por su vida en un centro médico de Valledupar falleció José Fernando Arenas Posada quien había sufrido un accidente de tránsito el pasado 22 de enero en carreteras del municipio de La Jagua de Ibirico en la clínica alta complejidad de Valledupar falleció José Fernando Arenas Posada de 56 años tras sufrir un fuerte accidente de tránsito el pasado 22 de enero cuando se desplazaba en una motocicleta color negro Arenas Posada al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol quedando gravemente herido en el lugar el hombre de inmediato fue trasladado al centro médico más cercano y posteriormente remitido a una clínica de Valledupar en donde falleció debido a los diferentes politraumatismos que sufrió la inspección al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Fuentes International School es la primera institución educativa bilingüe que abre sus puertas en el municipio de La Paz porque como pacífico quise sembrar ese grano de arena, como pacífico quise implementar ese sueño, esa visión entonces no es solamente decir quiero que llegues a Bogotá o quiero que llegues a Estados Unidos quiero que aprendas inglés pero que tú no aportas nada y si tú tienes los medios o la oportunidad de aportar es aportar de realidad yo quiero que los niños aprendan inglés, yo quiero que los niños aprendan esa lengua especial y por eso mi intención fue poner mi grano de arena y empezar con un colegio bilingüe de La Paz Cesar porque no es decir es que yo quiero que él sueñe pero ni siquiera le doy la almohada yo quiero que él salga adelante pero ni siquiera lo apoyo yo estoy apoyando, aquí está el grano de arena, aquí está la ilusión, acá está la visión y la misión ¿la misión cuál es? respetar a esos padres que me han dado la confianza entregarse los bilingües, encomendando a Dios y salir adelante con este proyecto bonito que es lo más importante estamos desde párvulos hasta quinto de primaria obviamente ya tenemos aprobada licencia hasta once pero como somos un semillero para formar bilingües no podemos recibir en este momento más de quinto de primaria queremos ir formándolos permanentemente y con prudencia queremos hacer las cosas con prudencia entonces el año entrante ya abrimos esto y así sucesivamente se van a abrir escaladamente los próximos cupos háblenos un poco de la planta de docentes claro, la planta de docentes es una planta que Dios nos puso en el camino viene una amiga muy importante que es Ana, Anita López Pasos de Pereira es una señora que viene con mucho cariño es una señora que perteneció a las carmelitas misioneras es una señora que se preparó para la vida y aquí la puso Dios es la rectora en este momento de la institución pues como ya escuchaste y hemos hablado Douglas Douglas, nuestro amigo, profesor de inglés, nuestra coordinadora de inglés y nuestro ramillete de profesoras de inglés que lo vamos a preparar nuestro ramillete de profesoras de Villavicencio que hay profesoras de Villavicencio hay una profesora de Zipaquirá y estamos todos reunidos acá estamos seleccionando las personas que Dios nos pone en el camino estamos preparándonos entre todos porque no es fácil ni hablar el español, mucho menos el inglés y entre todos nos estamos preparando para esto ¿Esta es la primera institución educativa bilingüe en el municipio de La Paz? ¿De La Paz? ¿Certificada? Sí, claro ¿De La Paz César? y no tanto de La Paz sino del departamento que se presenta en este momento a competir sanamente y a brindar educación al departamento del César no solamente a La Paz, ni San Diego, ni Manaure, ni Urumita todos los departamentos vecinos como es nuestra Guajira, nuestro César y seguir unidos todos nuestro bilingüismo para desarrollar nuestro país y nuestro pueblo La Paz Yo más o menos ya 20 años siendo inglés entonces en diferentes niveles, de primaria, bachillerato, ejecutivos, de universidades, etc. en esa parte pues es lo que voy a brindar acá yo soy colombiano americano, fui creado en Estados Unidos, en Nueva York para ser específico I speak fluent English, I was raised in Miami es más o menos para que vean el nivel de inglés que tengo es nativo, no tiene nada de ningún acento sino es netamente americano entonces aparte a los niños se le va a calificar se le hacen poner el acento para que ellos puedan hablar y comunicarse igualmente al nivel de una persona nativa igualmente a los profesores estoy encargado de la calidad de inglés que se reparte igualmente los proyectos que se van a embarcar de aquí adelante en la parte de programas para los adultos en inglés igualmente para personas especializadas en esas ramas y otros problemas que tengo proyectado para el colegio Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio firma de abogados Y Carpio bienes raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta de la ñapa 50% más Para que giros cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado Mintic El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La Paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah Y para los niños también Para el amor tenemos Peruches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las Albojámaras La Paz Cesar Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Un cesarense que padece leucemia y que reside en los Estados Unidos Pide visa humanitaria para sus familiares Hola, mi nombre es Pedro Lamos Piden de pedirle a las autoridades encargadas La embajada, el consulado americano Que por favor le otorguen la visa humanitaria a mi madre A mi esposa y a mi hija Ya que El 22 de diciembre fui diagnosticado con leucemia amiloide aguda Eso es un tipo de cáncer Que afecta mi sangre Cierras sanguíneas Para saber que tratamiento sigue Entonces pues yo me encuentro solo Acá en Estados Unidos Y El tratamiento puede ser duro Puede ser Complicado Puede ser largo Entonces Pues quisiera que ellas estuvieran acá Acompañándome en todo el proceso Entonces Como el doctor dijo que Como voy a casarle de la muerte a mi hijo Entonces Por eso es que Estamos preocupados Tanto yo como la madre Me preocupa Sí señor Lo más pronto posible Para estar con él Para De nuevamente Para las quimioterapias Dios quiera que Que no sea así Que Yo tengo fe en Dios Que él me lo va a sanar El día 23 Le diagnosticaron Leucemia amiloide aguda Pues Él se encuentra Solo En Estados Unidos Ya le hicieron Quimioterapias Se encuentra muy débil Allá En Estados Unidos Entonces Entonces Lo que yo les pido Es que Me ayuden Con Una visa humanitaria Tanto para mí Como su esposa Su hija Para estar con él En estos momentos Para brindarle Pues el sueño De leer a Issa Y brindarle Una mejor vida A su esposa Y a sus hijas Su señora madre De acá Su hermana Con su hermana Geraldine Hemos estado Tocando todas las puertas Y tratando De que Todo este proceso De que se logre La ayuda De la visa humanitaria Ustedes saben Que No es fácil No es fácil Y más Para Estados Unidos En estos momentos Adquirir una visa Y pedimos La colaboración A quienes Nos estén viendo A que esta voz Llegue a cualquier Rincón de Colombia Y de quienes Puedan En el mundo entero Del clamor Que hacemos Por Pedro Ya que Es un joven De sólo 25 años Que está Atravesando Y está luchando Por esta enfermedad Como es la leucemia Consternación en Chiriguaná Era reconocido En el pueblo Puesto que Se dedicaba A la venta De almohábanas Por lo que Se ganó El cariño De los habitantes El cadáver Fue localizado En horas De la mañana Semidesnudo Y maniatado Por una de sus hijas Que no estaba Llamando Por teléfono Y no le contestaba Según la policía El cuerpo Presentaba golpes Con objeto Contundente En la cabeza Y otras partes De su cuerpo El día de ayer 6 de febrero Nos levantamos Con una pésima noticia En el municipio De Chiriguaná Y fue el asesinato De una persona De la tercera edad De nombre Juan Díaz Situación que nos conllevó Hacer un consejo De seguridad De carácter Extraordinario Con el fin De determinar Analizar Todos los móviles Que llevaron al asesinato Pero también Para ofrecer Y aprobar Hasta 10 millones De pesos A la ciudadanía Aquellas personas Que nos informen Y nos den Con la captura De estos maleantes De estos perversos Van a parar A la cárcel Te lo aseguro Chiriguaná La Junta Directiva De Endupar Eligió al nuevo gerente Encargado De la entidad Se trata De Eduard Gómez Ramos Quien es administrador En comercio Internacional Y cuenta Con más de 8 años De experiencia En el sector Público Y privado En Junta Directiva Realizada El viernes Se escogió Al vallenato Eduard Gómez Ramos Como nuevo gerente Encargado De Endupar Quien tiene 8 años De experiencia En el sector Público Y privado El ejecutivo Venía desempeñándose Como jefe De bienes Y servicios De la empresa El nuevo gerente De Endupar Es administrador En comercio Internacional De la Universidad Popular del Cesar Con especialización En gerencia En mercadeo De la Universidad Jorge Tadeo Lozano Y realizó estudios De distribución Digital Estratégica De transformación Digital Se ha desempeñado En empresas Como el SENA Confasesar Asesoría Y marketing De la Secretaría De Salud Departamental Entre otros Eduard Gómez Llega a Endupar En un momento Álgido Pero con la confianza De que junto al equipo De trabajo Pueda aportar Para mejorar Muchos procesos En la empresa Pese a que aún Está haciendo El empalme Con los jefes De cada área Tiene claro Que trabajará Con el AINCO Para la empresa De los Vallenatos Bueno Eduard Gómez Es Vallenato Amo esta ciudad Aquí he crecido Tengo 39 años Administrador En comercio internacional Egresado De la Universidad Popular del Cesar Tengo una especialización En gerencia De mercadeo De la Universidad Jorge Tadeo Lozano Y cursando Último año De maestría En ciudades Inteligentes Y territorio De la Universidad Externado De Colombia Amigo De sus amigos Una persona Que todo lo que hace Lo hace de corazón Enamorado De esta ciudad Enamorado De mi familia De mis hijas Y bueno Estamos acá En esta empresa Donde estamos Con las mejores Intenciones De responderle A nuestro señor Alcalde De la ciudadanía Y a todas Las personas Que confían En que se puede Hacer algo Por esta empresa Propósito Nuestro propósito Es hacer las cosas Bien Principalmente Vamos a entrar Haciendo cambios Con un tema De austeridad total Aquí en la empresa Vamos a tratar De minimizar Todas las cargas Que tiene la empresa Lo que podamos hacer Queremos hacer Queremos hacer las cosas Bien Lo que queremos Es salir de aquí Cuando ya no estemos Porque estamos de paso Acá Salir con la frente En alto Y poder aportar Ese grano Arena Poder aportar Ese poquito Esa milla Que falta Para que la empresa Tome un nuevo rumbo Y que los ciudadanos Y toda la ciudad Y los habitantes De la misma Puedan volver a creer En la empresa Que todos queremos A puños y patadas Cogieron a una joven De aproximadamente 20 años En un establecimiento Público Al norte De Valledupar Este hecho De intolerancia Ocurrió La madrugada De este domingo De este domingo ¡Gracias! 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 Volqueteros protestan en la alcaldía de la Cagua de Ibirico. Me encuentro desde la calle Cuarta, más exactamente frente de la alcaldía municipal, donde el gremio Volquetero se ha tomado la vía y ha cerrado las instalaciones prácticamente de la alcaldía, donde manifiestan algunas inconformidades con el gobierno municipal. No sabemos desde cuándo han tomado esta iniciativa ellos, de cuándo tienen la inconformidad. pues bueno, aquí se encuentran todos ellos, manifestando algunas inconformidades con... con algunas situaciones que se están presentando en el municipio. Un abrazo para todos, buenos días. ¿Qué manifiestan? ¿Qué sucede? ¿Por qué se han tomado la calle Cuarta? Y está en el Centro Administrativo Municipal, la Alcaldía Municipal de Las Aguas. Estamos ya cansados, estamos profitando por el derecho del trabajo. Ya está bueno, ya nos han golpeado, nos han sacado siendo agüeros y viviendo de esto, con una mano, una sola familia. Pero ustedes están manifestando en estos momentos que no se les está dando la oportunidad o les están dando la oportunidad a otros? Nos han dado la oportunidad a ciertas personas, siendo funcionarios, que no pueden hacer eso aquí en el municipio. Nos están dejando trabajar, nos sacan con plata, el alcalde dio, cree y dijo que no. Entonces, de donde vamos nos desplazan. Nosotros somos un agüero, compa. Aquí todo el mundo tiene familia, somos una asociación, constituida legalmente. O sea, no podemos permitir eso. De verdad es que no. Así, como acaban de escuchar, son las diferentes manifestaciones que expresan los compañeros. En las obras que vamos, directamente nos dicen los contratistas que esto va direccionado a la alcaldía para el señor Julio Ochoa, nada más. Que no tiene derecho a meter a más nadie, a ninguna empresa más, ninguna cooperativa. Entonces nos sacan de una vez. Aquí hay como tres obras, no nos han dado participación. Necesitamos la señorita Greida, según es la que mandan las obras aquí. Ellos manifiestan que se está monopolizando el trabajo en una sola persona, donde hay muchas familias, que el sustento de ellos es este. Y, pues, alucen que de alguna manera hay un tráfico de influencias con la mano de obra que se está dando.